Secretario, la otra cuestión de la actualidad es en las últimas horas, el Departamento de Seguridad Nacional presentó un nuevo programa que le abre la puerta a 24.000 venezolanos para ingresar en Estados Unidos si tienen y cumplen una serie de condiciones, pero quien lo haga por tierra se le aplicará el título 42, ese título que por motivos de salud permite la expulsión inmediata. ¿Cree usted que es apropiado utilizar el título 42? Lo que tenemos que entender en cuanto al asunto de inmigración es que el presidente ha avanzado una reforma para por fin darnos una reforma que trabaja bien porque sabemos bien que está roto el sistema de inmigración. El primer día de su oficio el presidente presentó al Congreso su plan. Desafortunadamente el Congreso, como siempre, no ha tenido el apoyo republicano para cumplir, pero esto es la otra cosa que sabemos. Tenemos que obedecer la ley y en este momento las cortes le ha dado al presidente la guía de dónde tiene que ir en cuanto al título 42. Así que el presidente tiene que obedecer las órdenes de las cortes y lo que trata de hacer el presidente es presentar al pueblo un sistema de inmigración que aunque está roto el sistema, está tratando de manejarlo lo mejor que es posible. Y por eso es importante reconocer que este presidente no va a tratar a humanos como animales. Al mismo tiempo tiene que poner en vigor la ley. ¿Y usted se siente cómodo con ese título 42 todavía en vigor, secretario? Bueno, lo que sabemos es que el presidente y este departamento que manejo yo le pedimos a la corte la oportunidad de mover, irnos a otro lugar y no con el título 42. La corte habló, dio una orden y hasta este momento necesitamos obedecer esa orden. Este es un gobierno que obedece la ley, aunque a veces las órdenes que vienen de las cortes no son las que quedamos de acuerdo con ellas, pero obedecemos la ley. Xavier Becerra es el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Señor Becerra, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.